¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy pero muy bien. Bueno, el día de hoy les quiero traer un video de un arma que realmente me sorprendió el cambio. Era un arma que no era mala, pero vamos, que estaba muy lejos de ser un arma meta. Vamos, te costaba muchísimo matar y todo eso. Y actualmente en esta temporada sí o sí la puedo considerar meta y es que de verdad revienta pero sí bonito. Y me refiero a la Asval. ¿Sale? Tenemos... Aquí la tengo. Ok. Primero que nada, esta arma se supone que es un fusil de asalto. Sin embargo, yo la pondré en la categoría de su fusil. ¿Sale? Entonces, bueno, la configuración que le vamos a poner es un cañón MIP de medio alcance de 200 milímetros. Una culeta estable RTC. Un láser táctico OWC. Cargador ampliado grande B. Un poquito más de balas porque tiene un chingo de cadencia esta arma. Entonces hay que hacerla rendir. ¿Vale? Y un punteado. Básicamente estamos metiendo un poco más de precisión y alcance y bajando casi nada de movilidad y de control. Y de verdad que es un arma muy pero que muy buena. Realmente la recomiendo mucho y es que sí o sí es meta. En mi opinión, por ejemplo, una QXR o una Bison están mejor. Sin embargo, esta no se queda muy atrás. Es meta. Sí o sí es meta. Aunque no, a lo mejor no al nivel de estas otras que mencioné, por ejemplo, ¿sale? Prueben esta arma. De verdad, a mí me gustó muchísimo. Y de verdad, revienta bonito, ¿sale? Entonces, bueno, nos vemos en un siguiente video o directo. Y bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pense que no estaba trabajando Dani, es un clan de mujeres Y traen buen nivel Ya hace rato les ganamos bro Si, 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 están decentes Mierda, están decentes Si, están decentes Son buenas, son buenas Son buenas, son buenas Me refería a eso Me refería a eso A un p*** misógino de mi aras A un patriarcado A un patriarcado Daniel, que sobra la verga Es que ya está Que p*** No mames Sacanle clip Afunados Güey, ¿sabes mamón? ¿Cómo no se murió ahí? ¿Alguien me explica cómo no se murió ahí? Si le di dos Para el güey que voy a montar Un tirito lo dejé UF Un tirito lo dejé No mames Nat no estaría, uy, yo sé tío, uy, te lo juro La sé, güey, la sé Estaría, se va a estar pidiendo perdón Oh mames, qué pedo contigo, Dani Traes putos cags con todas las armas y estás matando, ¿no? Oh, chinga Pues es que todas las armas matan, güey No, que con... ayer no, que con pedero, güey, sin accesorios, nada, vete a la vera ¿Cuál ayer güey? Eso fue antier Hay uno atrás, cabrón Ayer ni jugué, ¿no? Humildad, ya me acordé Buena Tu marido estaba buscando, no, creo, con... Tenga piedad, cabrones Te mamaste Jajaja Cuando le toque contra el morrito se pone en modo de diablo Ay, te... da, hombre Te mamaste, compañero, te mamaste Buena, 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 buena Arturo, ¿qué tal, bro? ¿Cómo estás? El Asval está con madre Está muy buena el Asval, pero lo malo es que... O sea, corta y media Mi media a veces ya ni tan media Jajaja De lejos... bueno, no sé, igual y... La configuración, no necesito hacerle algo Pero de lejos sí la siento medio floja El enemigo tiene alfa Ahí nos va a ganar a la mierda Toma, mabes Subieron, arriba, 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 arriba No se dejen cambiar el spam, están en top ellos Mmm... Bueno, ellas En verdad que son chicos Hay uno, por favor, con la llave No, mabes Según yo brinqué, pero valió verga Seguimos apareciendo a A Seguimos apareciendo a A No la agarres Quédense, quédense Verga Vayan a cubrirla Bueno Coño, pero nadie en B me lleva a la verga Buen arco Buen arco Buen arco F No, mabes Buena, buena, buena Y... Sablitos, Gabriela No me pude resbalar, no sé por qué La cagué Y se agarraronse No, ni para cuando, Lonnie Ya está, bro, ya está Ya deberíamos haber agarrado B Estamos pendejando No, aniquiladora B Aniquiladora B Voy a agarrarse mejor Si Ah, puta madre Ya está en C No, mabes, lo escuché mal Lo escuché mal Lo escuché mal Qué pedo, wey, nos van a hacer triple ¿Ya se desgabaron? Íbamos bien, wey Ya no se pusieron pilas Ándale Por eso si no te va a pasar, cabrón Ahí está, eh Está bien, papá Mones, pero vamos wey Hace rato Hace rato estábamos los dos en C y en A Y ni uno le prestamos bien la atención O sea, nos valió madre Todo por eso nos valió Vamos, 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 B Vamos, vamos, B UAB Online ¿Cómo vamos? Bueno, a ver, otro va ahí en conexión Buenísimo No, ya no, pues que es que ya Pushearon de más, ya están allá en el spawn ¿Qué es lo que te decía el otro día, güey? ¿Ahora me entiendes? Dios me cojo Ya la Isam está ahí, Isam en el spin El otro día no cambió el spawn Y les vi un spawn de ellos a la verga, humildad ¿Aún en C? Pero los llevamos por la triple Les valió madre, güey, están por triple Yo estoy cubriéndose como... Ahí estoy cubriéndose ¿Y si sirvió? Ok ¿Cómo ves? Ya, esto es próximo ¿Ya, es Amrik? Sí Me gusta, mero Buenísimo ¿Las dejará ganar? Ah, sí, sí ¿Ya subió su nueva clase de la 107 a Discord? No, Eliseo No, no, no Apenas vamos viendo cuáles son las armas que voy a utilizar esta temporada Arriba el patrimonio Si no dan y mis ojo Y no dan y chacra que más bueno Chúpala ¿Qué pedo tienes? ¿Qué andaba y se... ¿Probaste mi asbal? No, bro Esta configuración es eso, me gustó Dani eres mi streamer favorito Sigue así Gracias Jesús, Roma Por el comentario Se agradece Nos vemos Moribundo Hasta mañana, bro Cuídate muchísimo Verga, güey 418 y quedó en primero de ellos Full punto Full objetivo ¿Ya viste? ¿Cómo? 418 y fue la que quedó en primero Te mamas No, mami 10, 13, 15, 15... Gua ¿Están las mismas? Sí. Sí. Ya están escribiendo en el chat algo. Dijeron a la verga o algo así. La verga esta no es la asbal. No. No entiendo Adani cuando ellos usan armas meta y uno acaba valiendo verga con KN. Vale. No verga. Tres arriba, eh. Tres arriba. No seas mamón, no me dijo cambiar. Esta tampoco está. Morte uno arriba. Esta sí. Scarleta atascada. Qué pedo, güey. No sé quién fue peor. La neta, quién fue peor ahí. A la chingada, Clarita. Voy yo, güey, porque estas putas no entran a nada. Vale. Que garras. ¡Ahhh! Scarlet's colossal. No sabía de los pelos, no sabía de era chistosa. ¡Ahhh! ¡Es tan burroso! ¿Qué tal? ¡Escuchamos! ¿No se va a usar el spawn? Creo Ahora sí, putos, no me voy a verguita ¡Ah, vamos! Advanced UAV is online. Our UAV has been destroyed. No, vale pura verga. Tocca, 117 años. Ya no pega tan chido, güey. Ah, ya no me gusta. Tiene un recoil bien culero. Deja todo el recoil, güey. El recoil se controla, güey. Pero la... O sea, ya no pega daño a distancia, güey. ¿Esta puede ser de nook, güey? No mames. Sí, humilde a la verga. Bueno, yo yo ve aquí. Ahí me dice si necesitas un arma. ¿Ve? Joder, qué buen equipo. Como me respaldan en el punto y me cobren. Qué útil es. Sí. Todos los hijos de putas en el otro spawn. Y yo acá matándome a putazos con esta gente. Chale. No, cómo no. No puede ser. Dani está cubriendo. Es imposible. No, mames. Dani está cambiando el otro lado de todo. ¿De qué hablas? No, no. Dale, Dani. Dile que no. Dile que estás cubriendo. No, Dani, a ver, puto. Yo ahorita ya voy por mi nook, güey. Yo vale verga. Yo ahorita voy por mi nook. ¿Por qué te saliste, perro? Yo no vale verga, diga, dice. Qué pedo. Dale, vamos, Ampix. Ay, cabrón, te tocó un equipito de cabrón. Están jugando el mundialito y ya está. Ah, vamos, dale. No, ahora voy a FIFA, güey. Por FIFA. Están entretenidos, FIFA. Copa tensa. No seas, mamón. Yo me salgo los 140. No, mames. Epic. Ah, la chingada. Falió, merga, güey. ¿Ya se los acabas? Te faltaron todos. No, me faltaron como tres, güey. Porque ya me habían matado una y había hecho una. Güey, no mames. Es como me brincó ese vato. Lo que no entiendo es como no se murió desde antes, güey. Porque le descargué un chingo de balas. Hardpoint locked down. Hardpoint contested. Hardpoint lost. UAV recon standing by. UAV recon is standing by. Hardpoint is ours. UAV online. It's up, team. Enemy UAV spotted. Reloading. Cover me. I'm out. Team UAV online. Destroyed enemy's UAV. Hostiles have a way to jam enemy UAV. ¿La vamos a buscar otra vez o qué pedo? Que las... Que... Que acabemos la partida con tiempo, dice. No, mames. Eso sí debería ser muy culero. Pobrecita. Inténtalo, inténtalo que otra vez, güey. Inténtalo. A ver, a ver. Entonces le voy a decir que no gana. No, mames. Estos vatos van a... Ya la van a ganar. Ay, qué pendejos. Ya la gané. La mamá. La mamá. Eh, ni pedo. Ni pedo, ni pedo. A ver, les enseño el last ball. Ahí para las personas que la querían ver. Es el Marie. No me acuerdo quién más. La habían estado pidiendo. Y gracias a Aizan por los cakes. ¿La cajeteaste? Es que según yo sí le había dado las necesarias para que muriera antes de que activara sus picos. Saluditos, Sebastián. Saluditos, Sebastián.